¡Escúchame, escúchame, por favor! ¡Escúchame, escúchame! Fantastic Show presenta Así es nodal cuando se reencuentra con Kazoo. La relación entre ambos cantantes marcha con pie derecho. Los artistas acompañan en cualquier lugar que vayan, desde premiaciones, reuniones, comidas, prácticamente no se despegan del uno para el otro. Sin embargo, sus agendas y compromisos a veces no les permiten pasar demasiado tiempo juntos como pareja. Por suerte, hace un par de días Kazoo llegó al país azteca, donde el cantante claramente estaría esperándola con sumo gusto. Sin embargo, no fue con lo único que la esperó, ya que la recibiría con una increíble sorpresa. A través de stories de Instagram, la cantante daría una fotografía de donde se puede ver que sostiene un ramo de flores gigante. Incluso la cantante sumó a la story la ubicación donde se encontraba, Ciudad de México. Además, por si esto no fuera poco, después de un par de días se revelaría un poquito más de información, en la cual ambos cantantes serían captados nada más y nada menos que en Tepito, donde pasaría una breve cita express para que de esta manera Kazoo pudiera caravar lo que realmente tenía que hacer con Santa Fe Clam y los ángeles azules. En fotos y videos, se puede ver que se la pasaron bastante bien. Teniendo esta pequeña cita express para seguir con el trabajo, la cantante se podía lucir con un top negro, una camisa cuadros oversized y unos pantalones negros que sin duda le quedaban fenomenal. Algo que el propio cantante de botella tras botella no pasó desaprecibido, ya que en su mirada claramente se podía ver el gran amor que este le profesa a ella, y ella a él de manera mutua. Y es que aunque esta propia realización de videoclip entre Santa Fe Clam, Kazoo y los ángeles azules, con una letra escrita por Horacio Palencia, generaría polémica respecto con Belinda. Los cantantes simplemente hacen oídos sordos a la polémica, gozando así de estos últimos días. Y si te preguntas qué han estado haciendo, pues bien, es algo que nadie sabe más allá de ellos, ya que los cantantes han prefiero directamente no compartir nada a través de redes que no sea sumamente relevante, ya que la última vez que tuvimos actualización de manera oficial por parte de ellos como pareja, fue en Año Nuevo. Mientras tanto, por separado, los cantantes se han compartido una que otra cosa, si no va a su sencillo, por el resto de tu vida al lado de Dini, de la que se presume es gran amiga de Kazoo, por la vinculación que ambas tienen con una amiga en común, María Becerra. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, deja tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada de nada. Mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.